Vamos en el pecho, con camabuelos, que se nos pide todo el modelo. Vamos en el pecho, con camabuelos, para que no le pongan al que quiero. Hoy te vivimos a ver, de la cabeza tomando vino. Siempre te voy a seguir, un sentimiento que no me olvido. En corazón, yo vengo a verte, y me pido hasta la muerte. Yo voy con vos, ¿a dónde vas? Y cada día yo te quiero más. Vamos en el pecho, con camabuelos, que se nos pide todo el modelo. Vamos en el pecho, con camabuelos, para que no le pongan al que quiero. Hoy te vivimos a ver.